Noticias Planeta al Día Líderes en información política en el sur del Ecuador Con la conducción de Lorena Ludeña Prensa Radial, Noticias Planeta al Día Seguimos informando a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador Es un placer tener la presencia del doctor Julio César Ruizelés Director Coordinador del Servicio de Rentas Internas en la provincia de Loja Señor doctor, bienvenido a Prensa Radial y Noticias Planeta al Día Muchas gracias, estimado, qué gusto poderles saludar nuevamente a los tiempos A los tiempos Sí, sí, felicitándoles por su nueva casa que les veo que está muy bonita Un gusto y un saludo también para la distinguida audiencia de la ciudad de Loja Aquí estamos señor doctor al servicio también de las instituciones y también del pueblo de la provincia de Loja Doctor, cuéntenos el servicio de rentas internas, qué es para el ciudadano y para el Estado ecuatoriano Mira, el servicio de rentas internas principalmente es la primera institución encargada del tema de recaudación de impuestos Uno de los fines y conforme también nos habla tanto la ley de creación del servicio de rentas internas por allá por el 1997 que se creó en sí como tal como el código tributario El fin de la recaudación de impuestos básicamente es con la finalidad de poder otorgar recursos públicos al Estado y que estos sean a su vez extendidos en temas de servicio público hacia la colectividad lo que se le llamaba también en algún lado con la nueva constitución el tema de la redistribución de la riqueza Señor doctor, cuando hablamos del servicio de rentas internas se viene a la mente del ciudadano el tema de facturación el tema de pagar lo que uno percibe, utilidades y todo lo demás y lo que ha vendido durante un año, un mes Señor doctor, ¿cómo está esa información para que el ciudadano entienda de que el servicio de rentas internas no es propiamente un ente represivo sino más bien que lo que hace es obligar al ciudadano a facturar para que el Estado tenga sus recursos económicos, señor doctor? Mire, es un tema muy prioritario que yo lo he puesto también como parte del plan de acción de parte de nuestra, de esta dirección zonal a la que estoy en cargo desde el primero de julio porque también he estado en la parte privada y soy abogado en derechos de empresas y he estado lógicamente en el ámbito asesorando compañías, asesorando empresarios, comerciantes que finalmente uno de los primeros problemas que comúnmente es lo que tienen y tal vez una preocupación era con el servicio de rentas internas ¿por qué razón? tal vez por falta de información tal vez también haciendo una mea culpa por parte del sector privado el no empaparse bien de toda la normativa y algo que sí también yo lo he dicho es un tema de la normativa difusa que existe y que se está tratando de, en esta administración tratando de cambiar y también poniendo directrices que nos puedan permitir unificar criterios y también unificar temas, hacerla más viable a la normativa porque hemos tenido una serie de normativas, hemos tenido comúnmente cambios de forma permanente en el tema de impuestos y eso ha permitido también a que existan confusiones y a que existan también sobre todo esa falta de aplicación también de derechos porque en temas tributarios no solamente, a ver, vamos por un tema el hecho generador de un tributo, de un impuesto es una actividad económica entonces toda persona que realiza una actividad económica debe aportar al Estado una contribución por eso se los llama contribuyentes es impuesto, ¿por qué es impuesto? porque el Estado a través de la ley, utilizando el sistema coercitivo de la ley como tal impone esta obligación hacia el ciudadano que hablando un poco técnicamente en el aspecto jurídico se dice que existe un contrato social entre el Estado como tal y el ciudadano al ser el ciudadano adquirir esta ciudadanía este ciudadano automáticamente firma un contrato social con el Estado es decir, tiene que acatar la normativa que existe entonces entre toda la normativa que tenemos que acatar existe la ley tributaria al existir la ley tributaria al existir por ejemplo la ley de régimen tributario interno que es lo que nos establece los principales tributos que debemos contribuir a nivel nacional como también el tema del COTAD que establece tributos para el tema de los GATS los gobiernos autónomos descentralizados existe cierta obligación principal y por eso a los contribuyentes se le conoce como sujeto pasivo con la finalidad de que ellos puedan aportar pero también existen derechos y que en todo, frente a una obligación existe también un derecho al existir derechos, los ciudadanos también tienen que conocer esos derechos cuáles son sus derechos por ejemplo a ser informados su derecho a ser tratado de forma igualitaria su derecho a que hay iguales ingresos también será igual una renta una renta proporcional a sus ingresos derechos como por ejemplo también las personas de la tercera edad las personas de atención de grupos prioritarios la devolución del IVA por ejemplo cuando adquieren productos personales y estos temas tienen también que ser conocidos por la ciudadanía porque si bien es cierto, lo que se establece en el Código Civil que nos dice que la ley se supone de derecho que la ley es conocida por todos es decir, que al momento de que se repone el registro oficial se supone y no hay ningún tipo de contradicción a poder decir no es que no conocía o no es que tal vez mi nivel cultural o académico no es el adecuado para conocer estas leyes se supone y ya están conocidas entonces al existir esa suposición de derecho nosotros tenemos como Estado que garantizar que se pueda efectivamente existir ese conocimiento por parte del contribuyente ¿cómo se puede hacer? a través en este caso que hemos estado realizando capacitaciones hacia los contribuyentes dentro de la primera y segunda semana que empecé las labores que fue en el mes de julio a partir del primero de julio lo primero que tuve fue una reunión con todos los jefes departamentales establecimos cuáles son los productos que se están dando cuáles son las metas de cumplimiento qué es lo que se está realizando cuáles son lo que se va a hacer para el siguiente semestre que es lo que queda porque básicamente yo empezaba desde el segundo semestre efectivamente se pudo establecer de que existe un nivel de contribuyentes muy bueno existió una recaudación de 236 millones de dólares lo que significó un 116% de efectividad en el tema de contribución lo que significó a la vez haber cumplido la meta de un 35% más de lo que estaba planificado para el primer semestre y eso nos permitió también identificar algunas otras cosas faltantes que existen para nosotros en la institución y determinar también cuáles son los temas prioritarios como institución que debemos realizar dentro de ellos tenemos un tema prioritario como servicio de rentas internas es de que a partir del 30 de noviembre del presente año todas las personas que tienen el RUC y que realizan una actividad económica y que no están dentro del sector que es RIMP el sector popular deben hacer facturación electrónica entonces ese es un tema prioritario lo pusimos como un tema prioritario perfecto cuál es la acción que se tiene que hacer mi forma de trabajo siempre ha sido identificación de lo que se debe hacer planificación de qué vamos a hacer se establece cuáles son las personas encargadas y luego la ejecución posteriormente se empieza la verificación para ver cómo se cumplió en qué fallamos qué falta continuar si es que está satisfecho o si lo seguimos fortaleciendo dentro de ello lógicamente pusimos el tema de capacitación en temas de RIMP y en temas de facturación electrónica para ello acudimos en cambio la segunda semana posteriormente reunimos a los principales miembros bueno dirigentes de los gremios como es el colegio este colegio de contadores de Loja reunimos a la cámara de comercio de Loja la cámara de industrias cámara de minería cámara de artesanos cámara de turismo con la finalidad de poder identificar cuáles son sus necesidades cuáles son sus requerimientos y acordar acciones concretas que nos permitan tener una unión con la colectividad que al SREI no se ha visto como ese ese ente represivo como lo dijo usted sino que sea ese ente este aliado del contribuyente para permitirle el efectivo cumplimiento de sus obligaciones porque la idea no es de que el contribuyente a lo mejor cometa un error para que tenga a lo mejor recargos mora, multas, intereses que correspondan finalmente cuando ocurren ciertos ciertas fallos por parte del contribuyente la idea es de que el contribuyente con la ley en la mano no pague ni un centavo más ni un centavo menos de lo que efectivamente le corresponde y así de esa forma ya iniciamos varias capacitaciones lo hicimos también en la provincia del Oro lo hemos hecho también en la provincia de Zamora Chinchipe que es lo que implica toda la zona 7 hemos realizado varias brigadas también en la en la provincia de Loja en la provincia de Zamora en la provincia del Oro donde personal del servicio de rentas internas ha estado atendiendo en por decirle en Macara que fue la semana que pasó Zapotillo vamos a recorrer toda la provincia poniendo puntos de atención con estas brigadas con la finalidad de que la ciudadanía acude y ahí también hemos identificado problemas ahora este 8 de agosto tuvimos una importante capacitación aprovecho la oportunidad para agradecer al ingeniero Julio César Luna presidente de la Cámara de Comercio que nos brindó el espacio y también organizó todo el tema con los comerciantes y no miembros inclusive de la Cámara de Comercio invitándolos a una capacitación que dimos con un personero de nuestra institución sobre el tema de RIMP y facturación electrónica indicándoles minuciosamente qué es lo que se tiene que hacer dilucidando todas las dudas que tuvieron los asistentes y nos comprometimos a muchas otras más capacitaciones asimismo en esta mi recorrido que tuvimos en el mes de julio de este año en la provincia de Loro en Machala efectivamente quedamos también con algunos comerciantes del sector popular ayudarles y coadyuvarles para poderles dar una capacitación y es así que el día del día lunes vamos a tener una capacitación con más de 200 personas con el tema del consejo provincial de allá de la provincia de Loro posteriormente también tendremos una capacitación para comerciantes minoristas y también personas que venden al menudeo inclusive de manera muchas veces informal con la finalidad de que ellos también puedan ampararse y tener esos derechos porque si una persona hace actividad económica significa que también tiene un ingreso y ese ingreso que tiene finalmente es un beneficio para él por acceder por ejemplo que ese es el pedido que nos hacían estas unas 15 organizaciones que nos realizaron con quienes nos reunimos y que implican más de 2 mil personas cabe destacarlo allá en la provincia de Loro que ellos decían queremos acceder al crédito del 1% que está otorgando el gobierno a través de Ban Ecuador pero para ello uno de nuestros requisitos es obtener el RUC ¿qué necesitamos? ¿qué hacemos? había un desconocimiento total y quedamos efectivamente que vamos a darles la capacitación necesaria y además el apoyo integral y eso implica no solamente nosotros como los personeros sino también implica involucrar por ejemplo la academia en la provincia de Loro ya firmamos un convenio como un match donde los estudiantes de las carreras afines hacia el tema de contable y financiero van a apoyarnos también para poderles dar esta capacitación y este apoyo a los ciudadanos que necesitan y así vamos a realizar el trabajo no me parece interesante señor doctor usted es una persona conocedora del tema jurídico y de la jurisprudencia del estado ecuatoriano señor doctor y quiero preguntarle son tres inquietudes que tengo en primer lugar el tema de la facturación ¿por qué es importante señor doctor la facturación electrónica? a ver facturar como tal en sí es un hecho que es necesario importante ¿por qué? porque al momento cuando facturamos hay productos que están grabados con el IVA al momento que están grabados con el IVA significa que si yo compro un teléfono este teléfono si no facturo este teléfono si no emito la factura yo digamos que lo compré en 112 dólares por hacer números así raros por poner 112 dólares este y yo como como comerciante tuve esos 112 dólares pero de esos 100 o 100 dólares de esos 100 dólares este 12 dólares básicamente vienen arrastrados de un IVA que se lo tiene que entregar al Estado entonces esto nos permite a nosotros identificar al momento de que facturan nos permite identificar efectivamente cuánto es lo que pertenece al Estado y en toda una cadena de producción este que se va pagando que se va pasando el IVA hasta que llega al consumidor final que es donde nosotros realizamos básicamente como Estado el cobro de este impuesto ahora para poder recaudar ese impuesto lógicamente necesitamos un documento que es la factura que es lo que se ha pensado hay que aprovechar las nuevas tecnologías y esto nos ayuda para muchas cosas uno eficiencia en el sistema de control de facturación dos el tema del apoyo directo para las personas que adquieren los productos para las personas que necesitan las facturas para que puedan acceder de forma libre este con un clic hacia sus propias facturas creo que todos los que nos escuchan hemos tenido problemas que a veces perdemos las facturas y ahora chuta necesito esta factura y no supimos dónde la dejamos finalmente en la actualidad podemos acceder al sistema del servicio de retas internas y encontramos la factura doctor pero el tema electrónico ha disminuido la evasión de impuestos frente a lo que eran los talonarios impresos señor doctor a ver este uno tema es control no tengo números tal vez sobre el tema de cuánto es lo que ha apoyado el tema de facturación electrónica para evitar no es la evasión de impuestos sino que se llama lo que se llama la brecha de facturación que es sí es una forma de evadir impuestos pero sí se ha disminuido el tema de la brecha de facturación que significa que si una persona antes estaba registrando o declarando que ha facturado por poner un ejemplo unas 20 facturas ahora esa misma persona ya se ha detectado que a lo mejor ya no factura 20 sino 30 facturas y eso nos implica también una mayor recaudación que se ha podido identificar que efectivamente la recaudación ha subido si la recaudación ha subido significa que que el sistema es eficiente y por lo tanto nos ayuda no solamente para SREI porque recordemos que la SREI ingresa todo este dinero al erario nacional y el erario nacional básicamente lo implica que los principales temas tienen que ir ampliados para el tema de políticas públicas principalmente el sector social Claro y aparte de eso usted decía bueno la concepción que tiene el ciudadano de manera errónea en ese sentido es que el servicio de rentas internas prácticamente es el gendarme no muy agradable del contribuyente del mismo ciudadano y también del comerciante o sectores productivos pero resulta que viéndolo a la larga el servicio de rentas internas se constituye en una pieza muy fundamental en lo que es la estructura económica de un estado y de un cantón Claro que sí mire yo yo como ideología en lo personal soy liberal entonces al ser liberal era un tema de lo que yo hablaba y lo he hablado aquí anteriormente Algunas veces Algunas veces inclusive contrario a un sistema impositivo que finalmente este no puede ser eficiente ahora lo que se ha pretendido y es lo que muchas veces algunos amigos en son de broma decían como un liberal está cobrando impuestos cuando se ha visto eso si eso es algo algo raro decían pero lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios así es y allí venimos en una situación señor doctor yo les decía el tema es uno si yo tengo un estado de derecho que hay que respetarlo y siempre he sido de las personas que he dicho que lo principal que tiene que existir en un estado es el respeto irrestricto al estado de derecho por lo tanto yo tengo que ser parte de ese respeto al estado estricto de derecho entonces si existe un sistema impositivo tengo que ver como lo hago eficiente tengo que ver como lo hago amigable tengo que demostrarle también a la ciudadanía que lo que está pagando está siendo bien utilizado existe tuve acceso hace unos un par de años atrás a unos estudios sobre el tema de cómo se siente psicológicamente la persona al momento de pagar impuestos entonces resulta que por ejemplo en Estados Unidos que es un sistema altamente impositivo inclusive existe también una alegría un nivel muy elevado de interés en pagar sus impuestos ¿por qué? porque el ciudadano hay cultura así es porque el ciudadano ve retribuido el pago de sus impuestos en servicios entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? a ver empecemos desde donde se recaudan los impuestos y recordemos que los impuestos es un tema desde la época medieval donde para el tema de las guerras se empezaba a enviar alguien militarizado a cobrar los impuestos y era de una forma muy arbitraria y por ello se generaron inclusive muchas revoluciones inclusive lo que se generó la revolución en Inglaterra en aquellos tiempos cuando hablaban de Robin Hood y todos estos temas pero era efectivamente por la falta de una justicia dentro de la aplicación al momento de cobrar los impuestos entonces usted veía a tal persona a vos te cobro tanto o a vos te cobro tanto y sin importar si era justo o no era justo lo que se hace ahora es identificar efectivamente a todas las personas que cómo tienen que pagar sus impuestos se les explica cómo deben hacerlo se les ayuda a solucionar sus requerimientos sus problemas algo que yo he pedido dentro de las zonas de que todas las personas que deseen hablar con el director porque muchas veces a veces dicen sabe que yo voy yo quiero hablar con el director quiero que me escuche el director a lo mejor un requerimiento las puertas están abiertas hemos puesto inclusive un horario desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde comúnmente para poder atender los requerimientos que tenga la ciudadanía abierto a todos los medios de comunicación con la finalidad de poder aprovechar estos espacios para qué para poder informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones aprovechar cualquier espacio para hablar sobre también los derechos que tienen las personas y por ejemplo tengo mi padre que es una persona adulta mayor y con discapacidad y yo le decía casa de raro cuchillo de palo usted que se ha pedido la devolución del IVA dice no entonces y algunos derechos de las personas de la tercera edad por supuesto y estuvimos recientemente acudiendo a una cita para que era el tema de la socialización de la agenda para la igualdad de discapacidades que la realizó a través del MIES y que nos invitaron a varias instituciones también del sector público donde pudimos también dar llevar a una persona que les dé unas charlas a los asistentes sobre el tema de los derechos que tienen las personas con discapacidad y a la vez también permitimos nos acordamos en que vamos a realizar una agenda conjunta para poder capacitarlos tanto a las personas de la tercera edad como a las personas con discapacidad atenderles sus requerimientos y ver también las mejores formas de poderles dar solución a ciertos requerimientos que tenían como por ejemplo el tema de movilidad si una persona con discapacidad está en el cantón despíndola pongamos un ejemplo que queda muy alejado que es básicamente un cantón fronterizo y desea realizar a lo mejor una devolución del IVA con sus facturas que a lo mejor realizó una compra muy buena y que le reporta un buen ingreso un ingreso un retorno de ese pago de ese IVA estamos planificando realizar esas brigadas para poderles ayudar a estas personas de la tercera edad o personas con discapacidad para que seamos nosotros los que les ayudemos porque si bien es cierto se lo hace ese trámite en línea pero comúnmente sabemos en la provincia todo el problema que existe también en muchos temas de conectividad y también sobre el conocimiento en el manejo una persona con discapacidad una persona de la tercera edad no es justo que a lo mejor tenga que pagar para que le ayuden a realizar ese pequeño trámite para su propio beneficio entonces yo considero que es necesario importante poderles atender a estos requerimientos o sea que sea más fácil el acceso de la información así es del servicio de rentas internas doctor claro algunos dirán pregúntale sobre temas de la facturación si hay algún problema donde acudimos el porqué de los fedatarios qué es lo que hacen los fedatarios pero dijo algo muy interesante que a lo mejor no está dentro de la visión como ciudadano y también de la parte del servicio de rentas internas en el ecuador hay cultura tributaria señor doctor similar al pueblo americano porque a los americanos les interese y ellos ven subió un centavo de dólar un producto y dicen qué está pasando aquí porque esto incide también en los impuestos de ellos entonces acá en el ecuador señor doctor y principalmente en la provincia de Loja bueno yo he podido determinar que en la provincia de Loja existe ya una muy buena cultura tributaria nuestros fedatarios han estado recorriendo por los diversos locales haciendo verificación y también yo he pedido a los fedatarios que antes que iniciar a hacer acciones de básicamente ya de sanción empecemos con unas acciones de prevención y también de disuasión de todo lo que están haciendo entonces yo llego a un restaurante el restaurante no me da una factura yo le tengo que decir vea estamos haciendo control estamos realizando todos los controles usted no está dando las facturas necesitamos que empiece a dar las facturas o si ya se lo ha advertido pues ya no es culpa o sea este decía tiene que llegar la sanción pero debe llegar la sanción porque son obligaciones que tienen y ojo por ejemplo temas de comida solo la obligación de la facturación porque ni siquiera es que graba IVA es un tema de cómo es que tienen que facturar para determinar también sus ingresos que lo que sí graba esos ingresos es el tema del impuesto a la renta que a su vez le puede ayudar y vamos cuánto me beneficia a mí poder facturar vamos mucha gente dice le tiene miedo y tal vez el tener miedo yo siempre digo a veces tenemos miedo ¿por qué? porque desconocemos y no sabemos los beneficios y el declarar impuestos es beneficioso para una persona por supuesto usted tiene la oportunidad de demostrar que tiene ingresos económicos que tiene capacidad económica a lo mejor en base a esa capacidad económica que se demuestra a esta persona puede acceder a un crédito a lo mejor a los mismos créditos que otorga el Estado al 1% o la banca tradicional y de eso empieza a hacer crecer su negocio de una forma mejor y eso le ayuda la verificación de sus declaraciones le ayuda para que pueda demostrar todos estos ingresos económicos ese es un tema muy grande que se lo puede hacer y que las personas que si están conscientes de ello dicen a mi me beneficia también poder hacer el aporte y saber exactamente hasta por temas financieros si yo sé exactamente y llevo un registro de cuánto vendo por día y luego saco un promedio de cuánto es el valor y luego verifico los precios que estoy poniendo luego verifico también mis facturas de lo que yo he comprado y hago un análisis y veo bueno estoy ganando o estoy perdiendo estoy este cuánto es mi nivel mi porcentaje de ganancia líquida al momento después de que yo este realice todos los pagos de lo que necesito dentro de mi de mi negocio y de repente puedo establecer a lo mejor muy buenas estrategias para poder hacer crecer mi negocio y eso es lo que ayuda una buena contabilidad que pueda ir teniendo y un control de mis gastos y mis registros claro porque alguna vez algún ciudadano decía mira ve en el banco de fomento están dando un crédito que lo anunció el presidente actualmente dice pero no me dan a mí el crédito le digo cuál es la información que tienes del servicio de rentas internas dicen no es que no necesito eso le digo no ahí está la base de lo que tú quieres pedir exacto primero te dicen a ver deme la información del servicio de rentas internas así es y eso es todo eso es todo y con ello con ello demuestro mire tenemos y vamos a iniciar algunos planes algunos planes pilotos por ejemplo con el sector del taxismo que se pueden ver beneficiados mucho con el tema de la facturación electrónica y ellos también ver su control y de esa forma ojo de esa forma el taxismo puede a lo mejor pedir ciertos tipos de exoneraciones a lo mejor que se diga mire esto es lo que comúnmente nosotros facturamos y esto es lo que comúnmente nosotros gastamos no existe tal vez a lo mejor la oportunidad de que como brindamos un servicio social hacia la colectividad podamos tener ciertos tipos de exoneraciones entonces cuando yo tengo unas razones bien fundamentadas lógicamente la autoridad se ve más abierta a poder negociar con la finalidad de ver mejores beneficios porque la idea es que todos crezcan la idea no es de que el estado sea un un absorvedor de impuestos y que a lo mejor después la gente no vea el beneficio que tiene la idea es realizar una excelente recaudación realizar un excelente uso de esos recursos y también proporcionarle todas las herramientas necesarias al contribuyente para que él pueda realizar bien sus obligaciones no y además de ello por ejemplo el tener al día la información y alguna vez íbamos a solicitar la información al servicio de rentas internas por lo siguiente que le voy a decir señor doctor hablábamos del tema de por qué loja está en el subdesarrollo y unos decían es que no nos dan plata le digo no veamos cuál es el impuesto que genera propiamente el comercio en la provincia de loja y cómo podemos saber le digo no rentas tiene la información si rentas tiene la información de cuánto el pueblo de loja declara esa es la capacidad económica que tiene el pueblo de loja y podemos exigir al estado nacional a lo mejor la devolución o que reinvierte sus recursos económicos en esa provincia pero si no declaramos todos estamos yéndonos en contra de loja por supuesto y también cabe acotar y un llamado a la ciudadanía a que puedan cumplir con todos estos temas de facturación que puedan realizar a veces a veces por ahorrarse supuestamente ahorrarse unos centavos y realizar actividades elusivas o evasivas porque son dos tipos de actividades finalmente terminan con multas significativas que lógicamente les van a causar malestar pero ha sido la actividad el acto que a lo mejor lo que originó tratando de evadir finalmente se termina auto perjudicando entonces lo mejor como hablábamos con algunos comerciantes un buen comerciante me decía sabes desde que yo abrí mi local lo primero que hice fue decir cumplamos bien con el estado y nunca he tenido problemas nunca ya llevo 35 años llevaba 35 años en mi comercio ha crecido significativamente es un muy buen contribuyente y dice nunca he tenido problemas porque a veces cuando han habido ciertos errores los hemos solucionado y de esa forma permite crecer como le digo cuando uno lleva un buen registro y eso está en el aspecto personal si usted lleva el registro cuánto ha gastado en el día y usted sabe cuánto es lo que le ingresa usted sabe cómo puede hacer su presupuesto mensual con la finalidad de poder pensar en proyectos a corto y largo plazo y así mismo es un comerciante y esa cultura yo creo que esa cultura tal vez en lo que ustedes manifiestan el tema de cuánto es productivo loja tal vez falta un poco pero para ello también tenemos esa obligación nosotros como institución pública de poder motivar esa cultura tributaria a los ciudadanos claro y sería buena esa información señor doctor habida cuenta de que hemos hecho algunos programas sobre el tema del federalismo y de lo que fue el federalismo loja y manifestábamos que loja tiene y tuvo una fuerza económica y a lo mejor tiene una fuerza económica pero está invisibilizada posiblemente por escasez de información que a lo mejor servicios de rentas podría brindar y aquí viene una pregunta de los candidatos que están a la alcaldía y prefectura y a las concejalías cuántos se han acercado para decirle señor doctor quiero la información económica de loja cuánto compra cuánto vende cómo factura para poder desplegar política económica señor doctor bueno tal vez nos han acercado porque toda la comunicación está en línea pero decir que tenía alguna solicitud no lo que nosotros hemos hecho y le digo porque también está dentro del tema político y a mí me interesa como una persona como un ciudadano más que exista una muy buena una muy buena capacidad en el tema de la administración pública también se ha acudido como sistema de rentas internas a pedir por ejemplo el tema de los anexos a los municipios ¿cuáles son los anexos? los anexos sobre bienes inmuebles y anexos sobre el tema de patentes con la finalidad de cruzar esa información que tiene los municipios y que tenemos nosotros y para verificar y establecer a lo mejor diferencias que puedan existir a lo mejor significativas de ciertos contribuyentes y que es un tema obligatorio todos los municipios con quienes se ha hablado han tenido una muy buena apertura para poder entregar esta información hay que destacarlo eso se ha abierto también algunas posibilidades dentro de las reuniones que le manifesté que tuvimos con los gremios salió un tema muy interesante que se lo puso en conocimiento aquí al municipio de Loja el tema de poderles hacer algún tipo de exoneración a través de alguna ordenancia del tema patente municipal el tema principalmente patentes para estos pequeñísimos digamos actores económicos que tienen que facturar ¿cuáles son los pequeñísimos actores económicos? por ejemplo los informales estibadores un estibador que va a ¿qué hace el estibador? gana el día a día entonces baja de todo el material de una empresa durante todo el día no puede para poder ir a sacar su patente y todo porque una persona que tiene RUC obligadamente tiene que sacar su patente municipal no puede a lo mejor perder media mañana o un día entero para poder ir a sacar la patente y que no es un gasto significativo para el municipio no es un ingreso significativo serán centavos pero lo que a nosotros nos interesa es el ciudadano ese ciudadano que necesita lógicamente llevar su pan de cada día hacia sus casas y se ha manifestado hubo la apertura para ver si se empieza a hacer un proyecto tal vez de ordenanza donde nos podamos permitir trabajar tanto a Sereí como municipio para poder darles nosotros la asesoría y que ellos puedan realizar alguna muy buena ordenanza que permita esto salió hasta la idea por ejemplo de tiendas pequeñitas de barrio de una señora que todos los días sale a lo mejor al mercado a comprar los productos que comúnmente vende al venudeo es un tema que también no es significativo para la entidad municipal pero que sí implica a lo mejor un ingreso macroeconómicamente si hablamos también es importante las reuniones que he tenido especialmente con sectores empresariales en cambio que están con esa idea de poder ver la forma de implementar alguna sede que se llaman sede zonas especiales de desarrollo económico o conocidas anteriormente como zonas francas que se puede permitir a lo mejor ideas que se les puede dar hasta los candidatos con la finalidad de ver si se implementan temas zonas francas a lo mejor en zona fronteriza que nos pueda permitir realizar esas actividades estamos planificando también como servicios de rentas internas retomar el tema de la canasta transfronteriza que ya había hecho ante algunos años anteriores y que sí benefició de todas formas a algunos comerciantes principalmente y también a la ciudadanía en general para adquirir ciertos ciertos productos a lo mejor en el vecino país y que puedan ingresarlos de forma directa que sean productos de primera necesidad o básicos para sus casas doctor finalmente una pregunta que sí me interesa cuestionarle en este momento ¿cómo el servicio de rentas internas puede abordar la temática y ayudar también a la ciudad al orden de forma civilizada y también la economía que esté controlada? es el tema de los vendedores informales señor doctor bueno nosotros ayudar en ese tema no es nuestra competencia nuestra competencia es sí ayudarles tal vez a los vendedores informales a que se puedan formalizar sus negocios a que ellos puedan informarles que si ellos tienen un rubro que si ellos tienen pagan sus impuestos a lo mejor de esa forma ellos también van a tener beneficios el tema ya de seguridad y el tema de planificación urbana ya le compete al municipio pero sí doctor por ejemplo el saber si la mercadería que está comercializándose de forma informal tiene origen de factura y otras cosas más nosotros estamos haciendo los controles hemos hecho varias incautaciones sobre efectivamente estos productos que no tienen que no tienen un origen que no sabemos cuál es el origen que han llegado a lo mejor no tienen factura de dónde las han comprado y eso se ha hecho las incautaciones correspondientes no solamente tal vez a los vendedores informales sino también locales donde se ha detectado inclusive ropa falsificada se ha detectado temas de ropa otros tipos de enseres traídos a lo mejor presumiblemente de contrabando se ha hecho las incautaciones y se les permite también a quienes se les hace las incautaciones se les permite un plazo de 30 días con la finalidad de que justifiquen cuál es el origen de estos bienes y de lo contrario pues se continúa con todo el procedimiento con la finalidad de poder también darles de baja a estos productos se ha hecho un control también en tema del etiquetado de los productos que contienen alcohol con la finalidad también de establecer y garantizar un producto que sea acorde hacia el consumo de la ciudadanía y que también cumpla con los requerimientos establecidos por los servicios de rentas internas Perfectamente doctor yo le quiero agradecer su gentileza por haber venido a esta gran alianza de medios de comunicación a informar sobre las actividades del servicio de rentas internas y principalmente el que los ciudadanos entendamos que el servicio de rentas internas no es el enemigo de la producción sino más bien hay que observarlo exactamente un aliado que nos va a permitir dar una información por ejemplo al sistema financiero de poder tener la capacidad para créditos económicos eso es muy bueno señor doctor por supuesto y así es y muchas gracias a ustedes también por ese compromiso que tienen con la ciudadanía siempre digo que los medios de comunicación son uno de los de los entes más importantes para una efectiva administración pública para una efectiva democracia y que la ciudadanía pueda también conocer y ejercer sus derechos y también el tema de cumplir con sus obligaciones es muy importante y grato de mi parte por parte del servicio de rentas internas que ustedes nos abran las puertas para poder comunicar a la ciudadanía y espero poder visitarlos continuamente en este importante medio de comunicación siempre a las órdenes muchas gracias Julio César el doctor Julio César Ruiz él es coordinador sonal de director director sonal del servicio de rentas internas en el estado ecuatoriano importante la información que ustedes ciudadanos han escuchado a través de esta gran alianza de medios de comunicación vamos a la pausa comercial y retornamos con más informaciones los sábados desde las 7 horas con 30 son de expresión de las